Facha ¿Qué haces, papá? Mirá, se me pone la piel de gallina. No, Rulo. Mariscal, mirá quién vino. Te digo una cosa. Día de reencuentro, ¿eh? Parece mentira, pero nunca pude ir a Bariloche. Yo tampoco, ¿sabés? Pará, ¿alguno de acá conoce Bariloche? No. Te preguntamos que viajes de egresar. Más soportante de un mundo es Bariloche. Se juntaron con Bariloche. Con los excompañeros. No sé. Clayeron a hacer un viaje. Si vamos todos hay que bancarnos todos, ¿eh? Con todo lo que implica. Viajes derechados. Nos bancamos todos. Bueno, se lo van a comer igual. ¿La viste? Fue enorme. Igual a Guadalupe.